Fundación Indradevi, frase del día, 14 de agosto. La misma la hemos tomado de Alfonsina Storni, poeta, escritora, maestra argentina. Y en la misma nos dice Sólo el hombre pequeño, cuyo mano latido en la tierra es un sueño, sólo el hombre hace ruido. Sé la frase que encanta y que comprende, y sé callar cuando la luna asciende enorme y roja sobre los barrancos. Pedí a las estrellas lenguaje más claro, palabras más bellas. Las dulces estrellas me dieron tu vida, y encontré en tus ojos la verdad pedida. Alfonsina Storni Sólo el hombre pequeño, cuyo mano latido en la tierra es un sueño, sólo el hombre hace ruido. Sé la frase que encanta y que comprende, y sé callar cuando la luna asciende enorme y roja sobre los barrancos. Pedí a las estrellas lenguaje más claro, palabras más bellas. Las dulces estrellas me dieron tu vida, y encontré en tus ojos la verdad pedida. Alfonsina Storni Podemos decir que Alfonsina Storni, nacida en Suiza, de audaz personalidad y escritura sensual, e íntima en sus inicios, luego más cerebral y simbólica. Storni conoce al escritor uruguayo Horacio Quiroga, de gran influencia en su carrera literaria. Fundación Indra Devi Yoga, Arte y Ciencia de Vida Buenos Aires, Argentina Hemos llegado hasta aquí. A usted tiene dos caminos. Primero, cerrar, olvidarse de este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti Amor Y paz Amor 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 Amor